1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Boricua 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 de corazón Hay que tomarse en mi vida boricua A un clube se va a ser el amor Y siéntete Boricua Boricua de corazón Hay que tomarse en mi vida Se te va a volar pero Vamos a vivir en el corazón Y siéntete Boricua 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 Siéntete Boricua 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!